Algunos avisos. Les recuerdo que están abiertas las inscripciones para los catecismos que van a comenzar el sábado 29 de febrero próximo. Entonces es importante que ustedes se inscriban. Hay muchos niños que no están inscriptos, entonces ¿cómo vamos a saber cuántos niños hay? De primer año de comunión, de segundo año, de confirmación. Entonces es importante que se acerquen a la librería y se inscriban allí dejando el teléfono, el correo electrónico, el nombre del papá o de la mamá y también del niño. Esto es muy importante. Falta muy poquito y realmente no se han inscripto. Deben acercarse a la librería. Como le venimos anunciando todos estos meses, primero agradecerles porque nos han ayudado a reparar una etapa del techo de la casa. El techo de la casa ha perjudicado mucho a la propiedad. Entonces está rota, los techos están rotos, están quebrados, se han caído pedazos. Entonces tuvimos que levantar la terraza para arreglarla. Pero ¿qué pasa? Necesitamos continuar con eso para reparar. Entonces hemos puesto un listado de las donaciones que necesitamos para poder terminar. Hemos levantado toda la terraza, puesto la nueva cerámica, el nuevo piso. Ahora necesitamos techar, hacer un pequeño techo para asegurarnos definitivamente de que no haya ninguna filtración. Luego va a ser arreglar todo lo roto en el interior de la casa. Entonces necesitamos, algunas personas han donado ya tubos, platinas, tejas, tornillos, discos de corte, transporte. Bajante de desagüe, bajante de desagua y mano de obra. Los valores no están. Si alguien quiere saber un valor, puede acercar a la sacristía y donar algún rubro. Si no, donar lo que se pueda. Así hemos hecho siempre todas nuestras obras. Les agradecemos mucho todo lo que puedan hacer para poder terminar con esta etapa que es muy importante. Así que muchas gracias, se acercan a la sacristía, donan lo que pueden o preguntan. Les agradecemos mucho. También en la librería podrán encontrar números para comprar para la rifa de la imagen del Sagrado Corazón. Vamos a rifar una imagen muy bonita justamente para poder también juntar fondos para esta obra. El sorteo será para el 19 de marzo. Falta muchas rifas también para vender. Entonces aquellas personas que puedan tomar tal vez cinco rifas, yo las voy a vender en mi barrio, a mi vecino, o tengo algún lugar para vender a favor de la capilla, lo pueden hacer. Pueden ir hasta la librería, tomar algunos números con responsabilidad, por supuesto. Saber cuántos llevo, cuántos debo rendir cuenta. Entonces les agradezco todo lo que podemos hacer por nuestra capilla para también esta rifa que será el 19 de marzo. Hay que tener un buen lugar para esta imagen, porque es una imagen grande, ¿no? Y allí poder venerar al Sagrado Corazón. Por otro lado, también las mujeres que desean ayudar a nuestra capilla armando los floreros del altar, pueden acercarse y comunicarse con nosotros los sacerdotes para poder entonces tenerlas en cuenta. Necesitamos floristas que puedan ayudarnos. También aquellos que tengan ramos benditos del año pasado, pueden traer algunos, no es que traigan todo algunos, porque los necesitamos para quemarlos y hacer cenizas para el miércoles de ceniza, que ya falta muy poquito, dos semanas más y tendremos la cuaresma y la imposición de cenizas. Y el último aviso, que es un pedido de oración, un aviso delicado, pero con mucha confianza. El padre Giuliano nació con una mala formación congénita en el corazón. Entonces el padre debe operarse, tener una intervención cardiovascular. Ya está todo listo para esta operación. En unos días más vamos a saber la fecha. De todas maneras, en estos momentos el padre se encuentra bien. Él está en este momento en Medellín haciendo su apostolado. Pero necesitamos oraciones para que todo salga bien. Por supuesto que todo saldrá bien. Al padre le van a colocar una válvula en su corazón. Y tendremos aquí en Colombia, en Bogotá, se operará. Pienso que vamos a tener unos cuantos meses de reposo. Del padre no va a poder viajar. Entonces en esta semana sabremos la fecha de su intervención. Pedimos oraciones y también la comprensión. Porque vamos a ser tres sacerdotes por unos cuantos meses. Hasta que él pueda recuperarse totalmente. Así que muchas gracias por el apoyo, las oraciones y el afecto.